El hombro de Bellingham, el hombro del año pasado, no ha tenido este problema que ha tenido el partido del otro día, no le ha afectado, ha vuelto a recuperar. Obviamente tiene que tener la protección para ser más seguro, pero está disponible, puede jugar y creo que va a jugar. Carvajal no ha recuperado del golpe, necesita algunos días más y va a estar disponible para domingo. Creo que el plan de Camavinga es que entrenen con el equipo desde el jueves, porque descansamos después del partido de mañana. El jueves estará con el equipo, entonces disponible para jugar. Hemos visto también haciendo carrera continua a Ceballos, me gustaría saber cómo está, si está tratando de acortar plazos de recuperación. Está recuperando, está recuperando bien, bastante rápido, ha vuelto a correr hoy por primer día, tiene buenas sensaciones, entonces estamos con él en el buen camino. Gracias. Gracias. Gracias.